¡Muy buenas con todos! Yo soy Mar y hoy les traigo la colección número 11 que consta de juegos que tienen cooperativo local y local multiplayer para poder jugar con los amigos en la misma pantalla con mandos, ¿ok? Agregando mandos, utilizando el teclado si desean, pero en la misma pantalla, o sea localmente. Empecemos, tenemos en el número 1, ¿ok? Esto no es un TOC, es una lista, ¿ok? Número 1 tenemos a Copanito al Star Soccer, un juego de fútbol, de ritmo, muy rápido, sin un árbitro en el campo y con superpoderes. ¡Qué locura, ¿verdad? Puede que todo esto no parezca nada serio, pero todo está bien equilibrado y totalmente basado en habilidades. Para los que no saben, el juego está en desarrollo porque por ahora los jugadores solo pueden tener 5 poderes, los cuales son Super Tiro, Ventilador, Teletransporte, Imán y Congelador. Pasamos al segundo, el cual es Lidl League, un alocado juego de Baseball Arcade con un multijugador local de hasta 4 jugadores, donde vamos a tener que escoger entre varios héroes únicos quienes tienen habilidades especiales para poder controlar la bola. Básicamente, vamos a tener que golpearla con fuerza y mucha destreza para poder noquear a nuestros adversarios. Tercero, tenemos a Overcooked, un juego de cocina cooperativo casual y caótico al que pueden jugar de 1 a 4 jugadores mediante el trabajo de equipo. Tú y los demás chefs deben preparar, cocinar y servir una serie de sabrosos pedidos antes de que la oleada de clientes se marche furiosos. Cuarto, tenemos a Truiki Towers, un juego muy frenético de acción física y muchos puzles con un multijugador local de 2 a 4 jugadores con 3 modos de juego, carrera, supervivencia y puzle, donde echaremos hechizos por todos lados para poder evitar que nuestro amigo, entre comillas, logre armar su torre. Quinto, tenemos a un juego muy curioso, muy pero muy divertido, que se basa en la física donde vamos a tener que escalar a lo más alto que nuestro compañero haya llegado anteriormente. Los jugadores se turnan para poder subir la cima de una torre hecha por los cuerpos de ellos mismos, siendo la base una cabra. Así es, una cabra. Ok, si no llegas al punto más alto que tu compañero ha alcanzado antes de que se termine el tiempo, simplemente quedas eliminado. Sin duda alguna, este juego es muy divertido, lo recomiendo muchísimo. Todo lo de la lista son muy divertidos, así que no se lo pueden perder. A ver, vamos a pasar a lo que es la instalación, voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace, ok, lo cual lo van a poder descargar manualmente. Es una carpeta donde van a poder encontrar todos los juegos a la última versión. Si sale alguna actualización lo voy a poner acá y la mecánica de instalación va a ser la misma, lo cual es muy sencillo. Lo voy a descargar con el Mega Downloader, voy a dejar ahora un enlace en el vídeo donde enseño cómo poder descargar, instalar y configurar. La verdad que es muy simple, copiamos el enlace de aquí, ok, voy a dejar en el vídeo obviamente y automáticamente se une, ok, lo agrega. Le vamos a dar al botón agregar enlaces y automáticamente nuevamente nos va a agregar el paquete donde tenemos todos los juegos. Yo no lo voy a descargar porque yo ya lo tengo descargado, lo tengo acá en mi carpeta, ok. La instalación es muy sencilla como ya hemos visto en otros vídeos. Le vamos a dar, por ejemplo, ok, le vamos a dar doble clic al de acá. Esperamos un momento que se ejecute la aplicación, mientras tanto vamos viendo los requisitos del juego, ok. En general, ok, estos requisitos son en general, le he agarrado el requisito más alto, es el que pide un poco más para que no tengan problemas. Nos pide como mínimo un Windows XP, Zero Pack 3, hasta un Windows 10, tanto de 32 como de 64, un pulso de dos núcleos 2.4, un MD Atlus de 2.6. Dos GB de RAM, un GB de memoria de video con Pixel Shadow 3.0. Versión del Direct 11, 1.5 GB de espacio libre. En realidad, estos requisitos más que todo del video y del Direct es de uno de los juegos, el cual es el Overcute, ok chicos. Lo demás piden mucho menos. Bueno, ya salió el instalador, le vamos a dar así, nos abre la ventana, le damos a siguiente, dice que ya hay, bueno ya hay, bueno no importa, entonces lo instalamos en otra ruta. Le voy a poner D, le doy siguiente, queda un acceso directo en el escritorio, le doy siguiente y esperamos a que termine de instalar. Después de que termine nos va a salir un acceso directo en el escritorio, donde vamos a poder empezar a jugar. Lo otro es que tengan todos los programas necesarios, de preferencia del programa XNA 4.0, porque es muy importante, mayormente los juegos indie se basan en ese programa para lo que es la ejecución. Así que es muy importante que lo tengan instalado, los VCRades, el Direct, los Framework, todo por favor, es muy importante. Bien, pues nada, vamos a esperar que termine de instalar. Listo, termino de instalar, le damos a finalizar, nos sale el acceso directo de juego en el escritorio. Y ahora les menciono que yo tengo conectado dos mandos genéricos, el cual son estos de acá, del mismo modelo. Mis mandos están acá, uno, dos, están conectados y no tengo ningún emulador para que reconozca el mando. Estos juegos reconoce a la primera sin necesidad de un emulador, pero si necesitas un emulador, si no te lo reconoce, te recomiendo que uses el XInputTest o el X360CE, que lo puedes encontrar en su página oficial, vas a su página 360CE, que es esta de acá, .com, y te lo descargas. Por ejemplo, me olvidaba, el juego de aquí, el Mount Your Frames, necesita de este programa. Yo ya lo he puesto en el instalador y es muy probable que lo tengas que utilizar porque si no, no te va a reconocer tu mando. Ok chicos, pero lo demás sí funciona sin ningún emulador, sin problemas. Y pues nada chicos, no hay más que decir. Espero que les haya gustado este vídeo, será hasta la próxima. Yo me tengo que ir, cualquier duda, consulta, pedido, por favor déjenme un comentario en la descripción, será hasta la próxima. Un abrazo a todos, nos vemos, chao. Un abrazo a todos, chao.